Yo soy la buena voluntad transformando mi vida, haciéndola constructiva y alineándola con la voluntad divina. La sabiduría divina me ilumina, haciéndome saber lo que debo hacer, guiando cada uno de mis pasos. Dios me otorga la gracia para actuar con amor hacia los demás seres humanos y hacia toda forma de vida. Aquí y ahora, mi vida asciende a un mundo mejor, de belleza y perfección, porque es la belleza y la perfección que manifiesto a través de todo lo que soy, manifestando todo el esplendor de mi llama trina, conforme a la voluntad divina y al plan divino. Solamente la verdad y la justicia rigen mi existencia. Solamente el amor y la humildad rigen mi existencia. Solamente la paz y la armonía rigen mi existencia. Solamente la salud y la perfección rigen mi existencia. Esto que decreto, lo decreto para mí y para toda forma de vida sirviendo a Dios, a la luz, al amor, al bien, a la comunión, al plan divino para esta tierra en este tiempo. Yo soy la paz manifestada. Yo soy la humildad manifestada. Yo soy el perdón y la redención de todas las transgresiones a la ley que haya cometido hasta ahora. Yo soy liberándome de toda desarmonía, de todo error y de toda imperfección para siempre, conforme a la ley, conforme a la voluntad del Padre. Esto está hecho como el más sagrado nombre de Dios que yo soy. Amén.